Estos valores los tienes tú y desde luego que es muy fácil y que no los impregnes. Me llamaba para informar de un problema estructural, potente, de una emergencia de los planes financieros. Nunca me he sentido tan seguro como cuando quien me llamaba era José Luis. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegado provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara. Con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía como normas fundamentales del Estado y de la comunidad autónoma.